Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo video El día de hoy quiero contarles que vamos a ir a viajar Entonces quiero hacerles como un mini vlog Entonces como un mini vlog, entonces aquí vamos La moto, todo este foco de maletas Y aquí está la moto Vámonos a viajar de Jumbo a Jumbo a Jumbo a Jumbo a Villavicencio Entonces les estare mostrando aquí el recuerdo Entonces aquí ya me coloque esta cosita como para cuando me quite el casco O para que el casco no me calle O para cuando me quite el casco pues que no me vean tan desculpas La chaqueta, el chaleco, el casco Y por aquí está este muchacho Él dice que lo mejor de lo mejor Él sabe si será así ¿Qué le está haciendo a eso? El próximo día de hoy ¿El cual? El próximo día de hoy La chaqueta, el chaleco, el chaleco, el chaleco, el chaleco, el chaleco Bueno amigos ya llegamos al departamento del Quindío Vamos por el departamento del Quindío Miren como está este trancón ¿Quién sabe qué pasaría? Está bien allá No ha pasado nada Solamente que está en mantenimiento la vía Entonces hay que parar Vean el de mandarinas Mangos, naranjas Papaya Para que ya Chorizos, arepas Seguid Ya vamos a llegar a Jalanza Para comenzar a subir las niñas Wow Después degrid Tirar la tecla A escape Enseñader Trabajar con unos Quindío El arcae será todo lo que se espera para poder salir y el otro río ya supe el otro río ¡Woo! ¡Coronera alta la línea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren esta membrina! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.